Hola que tal amigos de noticias de última hora, una vez más saludo cordial, hoy se habla de una posible guerra de Ucrania y Rusia, o por lo menos esto fue lo que advirtió el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky hace unas horas en la cumbre de estrategia europea y alta, donde dijo que esa es una posibilidad que existe. La OTAN continúa con provocaciones cerca de las fronteras con Rusia y Rusia dio vía libre para ejercicios a gran escala con Bielorrusia en el mar Báltico. Austria denuncia la violación de su espacio aéreo por un avión de la OTAN. Se cumplen 20 años de los atados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Si Joe Biden esgrime palabras en este nuevo aniversario recordado por los Estados Unidos y el mundo. En Nueva York han dado comienzo este sábado a la ceremonia solemne en memoria de las personas que salieron afectadas de estas acciones el 11 de septiembre del 2001 con motivo de su vigésimo aniversario. El presidente de Estados Unidos Joe Biden, los exmandatarios Barack Obama y el presidente Bill Clinton participaron en el evento. La generación del 11 de septiembre se ha crecido encarando al terrorismo y para que esos terroristas fueran responsables y decirle a todos los que atacan a Estados Unidos, decirles que vamos a buscarlos y vamos a hacerles pagar. Eso nunca va a parar. Irán sigue desafiando a Occidente y dice que va a garantizar las rutas marítimas internacionales a pesar de las sanciones y advertencias de los Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y se pongan en contexto de lo que está sucediendo en las noticias más importantes de nuestro canal y este es el desarrollo de las noticias. Boletín informativo de último momento. Ucrania advierte al mundo que la guerra es una posibilidad total con la Federación rusa, al tiempo que Putin y Bielorrusia tienen preocupados a la OTAN con gigantescos ejercicios militares y navales con cerca de 200 mil soldados involucrados en los eventos armamentísticos. Esto lo dijo el mismo presidente de Ucrania el día viernes y además urgió una reunión con el presidente de la Federación rusa Vladimir Putin para hablar de las crecientes y malas relaciones entre estos dos países. Recordemos que la relación entre estas dos naciones ha estado con un color muy oscuro desde principios de este año 2021 cuando se intensificaron los combates entre Ucrania y Rusia, concentrándose en más tropas cerca de la frontera, estos siete años luego de que Rusia se hiciera el control de la península de Crimea y le diera su total apoyo a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania precisamente en el año 2014. En la cumbre llamada la Estrategia Europea de Yalta, le preguntaron a Volodymyr Zelensky si podría haber una guerra total con Rusia y el mandatario ucraniano respondió, creo que sí puede haberla. También aseveró que es lo peor que podría pasar, pero dijo que desgraciadamente existe este tipo de posibilidades. Según las estadísticas de Kiev, aseguran que el conflicto con Rusia ha cobrado la vida de más de 14.000 personas si las declaraciones del mandatario ucraniano se producen luego de que se diera a conocer públicamente la reunión entre el presidente de Bielorrusia y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y dieron vía libre a los ejercicios militares a gran escala conjuntamente como parte de un ejercicio que durará aproximadamente una semana en el territorio de ambas naciones. Según expertos internacionales, Zelensky ha tratado de buscar la forma de hacer una reunión con Vladimir Putin para discernir y discutir los temas del conflicto que hay en la frontera y critica el compromiso de Rusia para mantener la paz de la región. Además, resaltó las siguientes palabras el mandatario ucraniano que dijo, Sinceramente, no tengo tiempo para pensar en él, dijo Zelensky. Estoy más interesado en saber si realmente podemos reunirnos de forma sustantiva y no de forma declarativa como hacen algunos estados. Me parece que hoy no ven el sentido de resolver los problemas, poner fin a la guerra y resolver las cuestiones conflictivas rápidamente. No quieren esto. Zelensky también dijo que las relaciones con Estados Unidos habían mejorado, pero lamentó el hecho de que Ucrania no haya recibido una respuesta clara a su petición de unirse a la alianza militar de la OTAN, una medida que seguramente va a enfurecer a Moscú y recrudecería las acciones de Rusia en contra de Ucrania. No hemos recibido una posición directa sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN, dijo. Ucrania está preparada desde hace mucho tiempo. También el presidente dijo que una negativa de admitir a Ucrania debilitaría a la OTAN y le haría el juego a Rusia, y esto sería muy lamentable para las aspiraciones de Ucrania de poder defenderse de las provocaciones de Rusia. Ucrania, exrepública soviética, obtuvo su independencia después del colapso de la Unión Soviética en 1991, pero Ucrania siempre se ha visto inclinada hacia Occidente y es considerada por Rusia como una amenaza para sus intereses. Recordemos que en el 2014, manifestaciones callejeras contra la decisión del gobierno de Ucrania de abandonar los planes para un acuerdo de asociación con la Unión Europea, condujeron a la destitución del líder ucraniano, Viktor Yanukovych, apoyado por Rusia. Desde ese entonces, Rusia se anexó Crimea y combatientes separatistas apoyados por Rusia lanzaron un enfrentamiento armado en las regiones de Donetsk y Luskansk en el este de Ucrania. Ucrania y Occidente acusaron a Rusia de enviar sus tropas a la región y armar a los separatistas, pero Moscú niega las acusaciones y afirma que son voluntarios rusos que están ayudando a los rebeldes. Desde que Moscú se anexó a Crimea en el 2014, las tensiones entre ambos países se han incrementado por el acceso al Mar Negro, al Mar de Azov, que rodean la península, y tanto Moscú como Kiev han intentado y han aumentado su presencia militar en la zona. La zona entre el Mar Negro y el Mar de Azov, donde ocurrió la última confrontación, es un laberinto de las fronteras disputadas y derechos en disputa para tener acceso en el estrecho de Kers. Después de que Rusia, a través de Moscú, se anexó Crimea, Rusia reclamó las aguas territoriales frente a la costa de la península, lo que Ucrania no reconoce. El puente de Kers, donde Rusia detuvo las embarcaciones ucranianas, unen a Rusia continental con Crimea y fue construido por Moscú a principios de este año a pesar de la oposición de Ucrania. Ucrania también reclama el derecho a patrullar todo el Mar de Azov, como lo establece un tratado con Rusia que declara al mar como aguas territoriales compartidas entre ambos países. Pero el tratado fue firmado mucho antes de que las relaciones se hielaran después de las protestas callejeras que condujeron a la destitución de Yanukovych en el 2014. Ucrania afirma que las relaciones con Rusia saltan el tratado y la ley marítima de las Naciones Unidas que deben de garantizar el acceso por el estrecho de Kers en Rusia. Sin embargo, aseguran que los barcos ucranianos estaban maniobrando de forma peligrosa, lo cual condujo a que el estrecho fuera clausurado temporalmente por seguridad. Mientras tanto, se han dado combates en tierra donde más de 10.000 personas han cobrado la vida en las regiones de Donetsk y Lusancs, en el este de Ucrania, que han quedado bajo el control de los separatistas prorrusos desde abril de 2014. Por primera vez desde que asumió la presidencia de Ucrania, Zelensky ha amenazado a Rusia con la guerra. El presidente de Ucrania, que sigue bajando la calificación presidencial, ha llevado al líder ucraniano a comenzar a amenazar a Moscú, así lo dijo durante el discurso en el foro Yes Brainstorming. El líder ucraniano de repente comenzó a amenazar a Rusia con la guerra. La declaración, por extraño que parezca, sonó después de que Ucrania anunciara en pleno la disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania para comenzar el asalto a Donetsk y Lugansk. En la declaración de Zelensky podría ver la advertencia a Rusia para que no interfiera en la situación. Si hay una escalada poderosa por parte de Rusia, esto es lo peor que puede pasar. Desafortunadamente existe la posibilidad. Creo que este será el mayor error de la Federación de Rusia, después de que esto nunca habrá un vecindario entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia, afirmó Zelensky. Los expertos señalan que las advertencias de Ucrania contra Rusia son completamente inaceptables. Además, hoy en día, cientos y miles de ciudadanos de la Federación de Rusia en Donbass y, por lo tanto, Rusia también puede reprimir cualquier agresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, obviamente frenando a Kiev de una ofensiva a gran escala en Donbass. El Kremlin, por su parte, ya reaccionó a la declaración de Volodymyr Zelensky, señalando que lamenta las palabras del líder ucraniano sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Ucrania ha transferido sus tropas a la frontera de Bielorrusia. Hace unos días, se encontraron tanques y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la frontera este en Belarus y Ucrania. Tanto la parte bielorrusa como la Ucrania proporcionan información al respecto. El motivo del despliegue del grupo de fuerzas está asociado a los ejercicios militares oeste 2021 que comenzaron hace un día. Las acciones del ejército ucraniano causan una gran preocupación, ya que no están realizando maniobras en la parte sur de la vecina Bielorrusia. Además, según el plan de los ejercicios militares, las fuerzas bielorrusas y rusas actúan contra un enemigo condicional en la dirección occidental sin afectar la dirección sur, según Aviaprom. Anteriormente, se supo que la OTAN estaba preparando serios provocaciones y, dadas las relaciones aliadas entre Ucrania y la Alianza Atlántico Norte, los expertos creen que las acciones de Kiev tienen como objetivo intensificar la escalada. El primer día de los ejercicios militares a gran escala oeste 2021 que comenzaron en la OTAN ya había realizado una provocación en particular. No solamente se vieron aviones de reconocimiento, sino que también aviones de combate de los países de la Alianza cerca de las fronteras de Bielorrusia y Rusia. La OTAN, por eso ya es noticia a través de medios internacionales, fue a las provocaciones de los ejercicios West 2021. Los ejercicios militares a gran escala ZAPAT 2021 que comenzaron hace un día llamaron de inmediato la atención de la Alianza Atlántico Norte. Además del reconocimiento continuo en las fronteras de Bielorrusia y Rusia, la OTAN decidió apostar por provocaciones muy serias en contra de Rusia. Enviaron aviones a las áreas donde se despliegan los sistemas de defensa aérea. Además, dado el tipo de aviones posible que la Alianza intente influir en los sistemas de misiles antiaéreos desplegados en el territorio Bielorrusia y Rusia con medios de guerra electrónica. En las imágenes que presenta Avia.pro se ven las rutas de los aviones de la OTAN, la composición de la aviación según la información y que no ha sido confirmada. También se ven aviones de combate de la Alianza Atlántico Norte cerca de las fronteras de Bielorrusia, que como se supone podría simular arremetidas a las posiciones de los militares bielorrusos y rusos. Anteriormente existía la preocupación de que Polonia y Lituania pudieran usar drones para saltar las fronteras de Bielorrusia con el fin de desacreditar los ejercicios militares o de lanzar globos para interrumpir los vuelos militares como parte de los ejercicios en curso, teniendo en cuenta que solamente ha pasado un día desde el inicio de los eventos armamentísticos. La situación ya está seriamente calentada por los países de la OTAN y Estados Unidos. Cabría esperar que esto pueda cambiar de nivel en los próximos días, dicen especialistas que publican sus comentarios a través de Avia.pro y estaremos nosotros muy al tanto de esta situación. Washington revela en las últimas horas el número de estadounidenses que permanecen en Afganistán. El viernes la jefatura de prensa de Estado, Yalina Porter, en cabeza, dijo en una conferencia a través de los medios que, según las estimaciones, Washington cree que hay alrededor de 100 estadounidenses que permanecen en Afganistán. Porter también señala que es difícil determinar el número exacto de ciudadanos que todavía hay en el país asiático, ya que algunas personas decidieron cambiar su opinión en el último minuto. Además, subraña que la situación sobre el terreno es totalmente inestable para poder ir y trasladar a los estadounidenses hacia los Estados Unidos. Estas son las noticias más importantes del momento. Bueno, en las últimas horas se escuchó una manifestación mundial por parte de Austria, en donde pues está rechazando la forma en la que un avión de combate de la OTAN ingresó a cielos en el espacio aéreo de Austria. El conductor que va en la dirección opuesta, dice el país, denuncia la peor violación de su espacio aéreo en 20 años por un avión de la OTAN. La aeronave en el lago Artsy, cerca de Salzburgo, a una altitud de mil metros, en lugar de los 10.000 metros que son los permitidos. Esto pues obviamente Austria lo puso en conocimiento de las autoridades y de la propia OTAN. El avión que venía procedente de Hungría cometió este viernes una violación masiva del espacio aéreo austriaco, afirma el Ministerio de la Defensa del País Alpino. La aeronave sobrevoló el lago Artsy, cerca de Salzburgo, como lo decimos, a una altitud de mil metros, en lugar de los 10.000 metros que son los establecidos. El Ministerio de la Defensa dijo en declaraciones recogidas por los medios locales que el avión se comportó como un conductor que conduce en la dirección opuesta en la carretera, poniendo en grave peligro la seguridad de la aviación y convirtiéndose en la peor violación del espacio aéreo austriaco en los últimos 20 años. La aeronave, luego de esta infracción, fue escoltada de vuelta a Hungría por aviones austriacos Eurofighter. Avanzamos con mayor información. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este viernes llamó a la unidad del país y dejara atrás el miedo en un mensaje grabado en un video con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre que se conmemoraron este sábado. Para mi lección principal, el 11 de septiembre del 2001, es cuando somos más vulnerables en el tire y afloje que supone todo aquello que nos hace humanos en la batalla por el alma de Estados Unidos. La unidad es nuestra mayor fortaleza, dijo Biden en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter. No debemos de tener miedo, subrayó el mandatario. Vamos a cambiar de información. Muchísima atención porque Irán vuelve a desafiar a los Estados Unidos y dijo que no teme a las advertencias de Oriente y que va a continuar resguardando la seguridad marítima de sus buques a nivel internacional. La página Hispan TV señala la siguiente información. Muchísima atención, amigos, de Noticias de Última Hora. La principal misión de la Armada Iranía es proveer seguridad de las rutas económicas de Irán en las profundidades de las aguas internacionales. Así lo precisó este sábado el contraalmirante Saram, iraní, comandante de la Fuerza Naval del Ejército del País Persa, destacando que Irán es el único país de la región que lleva a cabo de forma independiente la misión bajo sanciones y advertencias y que ha seguido esta importante misión desde la época de la defensa sagrada. Habla de la guerra impuesta por Irak en 1980 hasta el 88 hasta hoy y la seguiremos en el futuro. Dice Irán, me enorgullece anunciar la flota operativa de la Armada del Ejército de la República Islámica de Irán, compuesta por el destructor iraní Sahán y el buque logístico Makram, que lograron cruzar con éxito los tres océanos Índicos, Atlántico Sur, Atlántico Norte e importantes vías fluviales en estos tres océanos, volviendo sanos y salvos a casa, ha agregado. De acuerdo con iraní, la República Islámica tiene una de las líneas costeras más grandes del mundo, unos 2.500 kilómetros en el sur del país persa, que forman parte de la misión naval estratégica de Irán. Según Hispan TV, nada puede detener nuestras misiones marítimas, por lo que nuestras actividades no se limitan solo al Océano Índico, ha matizado el funcionario. Según el artículo de Hispan TV, dice que el contralmirante destacó el avance científico y tecnológico de la Fuerza Marítima de Irán en los últimos 40 años. Irán también considera de suma importancia la misión de la flota naval en las aguas del Océano Atlántico, ya que, a su juicio, el paso de los navíos del Ejército de la República Islámica por aguas en las que están presentes las potencias arrogantes ponen en relieve la capacidad y la autoridad de Irán. La flota, compuesta por el destructor Sahán y el buque de apoyo, Makram, viajó a través de los océanos Índico Atlántico Sur y Atlántico Norte, recorriendo 28.000 millas náuticas, unos 45.000 kilómetros. En los últimos años, la Fuerza Naval iraní ha incrementado su presencia en las aguas internacionales para verla por la seguridad de las rutas navales en peligro por los ataques piratas y para enfrentar a los barcos estadounidenses que violan repetidamente la soberanía de las aguas jurisdiccionales de Irán, especialmente en el Golfo Pérsico, según lo reseña HispanTV. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos, los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a que nos dejen su comentario, activar la campanita roja de notificaciones. Y a ustedes, mis gracias por su audiencia, por el apoyo a nuestro canal. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo. Bendiciones para todos.